Rallando el sol Rallando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que he llorado Rallando el sol Oh, eh, oh Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti Oh, eh, oh Siguiendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En la plaza, en el parque, en el cine Yo te busqué Te tengo Atrapada Entre mi piel y mi alma Mas ya no puedo tanto Y quiero estar Junto a ti Rallando el sol Oh, eh, oh Desesperación Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti Oh, eh, oh Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rallando el sol Rallando el sol Oh, eh, oh Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Oh, me muero por ti Oh, eh, oh Viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando por ti Rayando por ti Rayando 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 el sol Rayando 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 Rayando